Los comuneros no fueron capaces de reconocer su incompetencia. Y tenían que echar la culpa de la pérdida de tordesillas a alguien, a nadie mejor que a Pedro Girón, que había concitado la envidia de las gentecillas como Juan Bravo, que sin tener categoría para brillar con luz propia, flotaba sobre la base triunfante comunera. Los parias de la tierra, que reclaman algunos, a los que de manera inaceptable se presenta como el pueblo. Es el caso que nada hicieron los jefes sino persistir en sus disensiones. Acuña esquivaba a encontrarse con Girón y si no siempre lo conseguía, harto le manifestaba su indignación negándole el saludo. Por otra parte, la defección de Pedro Girón, que fue seguida por el cardenal Adriano, que escribió una carta al rey señalando que Don Pedro Girón se ha ido a Peñafiel con toda la gente de caballo que tenía y aunque según fama ha rompido con la comunidad, hasta aquí no se ha declarado ni determinado servir con su persona y gente a vuestra alteza. Mas según entiendo por carta del almirante, él quiere venir al servicio de vuestra majestad con la dicha gente, que serán trescientas lanzas muy buenas, con tanto que a vuestra alteza le perdone lo que ha hecho hasta aquí y le quite y anule el pleito menaje que ha prestado a las comunidades de no ser contra ellas. Era una apreciación del cardenal que no se llevó a efecto. Pedro Girón nunca luchó contra los comuneros. La primera acción militar que acometería en defensa del reino sería en Navarra contra los invasores franceses. Por otra parte, nunca antes de los acontecimientos de Villalar pretendió nada Girón cerca del rey. Tras los acontecimientos de Villalar, sí. Pedro Girón rompió su silencio y solicitó perdón. Es tener por mayor mal hallarme ausente en la memoria de vuestra majestad y ahora lo suplico que si en su juicio mis hierros han precedido a los servicios que salvando la intinción, como siempre lo estuvo en el de vuestra majestad, la pena y castigo de ellos se conmute en otra que sea cuán grave vuestra majestad fuere servido, librándome de la de su olvido. Pues para mí ninguna terne portanrecia como esta y para alcanzar esta merced no quiero representar servicios que yo haya hecho en mi vida ni en abella ofrecido y aventurado quizá tanto como otros en vuestros servicios, sino que vuestra majestad se acuerde que fui concebido nacido en vuestra fe y he de morir en ella con más firmeza que nadie y que en méritos de ella merezca ser oído y aceptado lo que tengo suplicado. Pedro Girón finalmente fue perdonado el 9 de enero de 1523 siendo enviado a luchar en Orán y se le restituía la buena fama. Por cuanto en el perdón general que concedimos a las villas y lugares de estos reinos exceptuamos a algunas personas por haberos encargado algunos días como capitán general de la gente de las comunidades que en dicho tiempo estaba junta con nuestro de servicio. E agora por vuestra parte nos fue suplicado fuésemos servidos de usar con vos clemencia e piedad e perdonaros cualquier culpa que en los uso dicho tuviesedes. E nos considerando los uso dicho mandamos usando con vos de la dicha clemencia y misericordia que hayáis de servir y sirváis en persona en la nuestra ciudad de Orán vos mando que hagades e cumplades lo que por el dicho nuestro capitán general y así damos por ninguna la acusación del dicho nuestro procurador fiscal e alzamos e quitamos de vos toda e cualquier infamia mácula e defecto en que por razón de los uso dicho hayáis caído e vos restituimos en vuestra fama e honra un ininterín en el punto y estado que estaban antes. La estancia de Pedro Girón en Orán donde prestó gloriosos servicios finalizó después de alcanzar una importante victoria sobre los turcos. Antes de volver a España hizo merced de todos sus bastimentos que eran numerosos a los soldados de Orán. Es conocido en el estado de Ureña y fuera de él que el emperador dio pública muestra de sentimiento cuando murió el 25 de abril de 1531 en Sevilla. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.